Yo Un gran marinero con puños de acero Violento y enojón, si oye hablar Bueno, un avión que vendrá Empieza discusiones y vuelan los golpes En miles de situaciones Es Joe, el vencedor Cantando viaja por el río En su barca noche y día Pájaros de compañía Toda la selva en su hogar Será tarde con la luna Tengo el fuego, acompaña Solo abraza su fortuna Oh Banana Joe Oh Banana Joe Tú vives Oh Banana Solo en tu mundo de mil colores Oh Banana Yo Oh Banana Joe Defiendes Oh Banana Joe Siempre muy valiente tus ideales Parece un ciclón Si oye hablar De un tren o un camión Que vendrán Que vendrán Sus puños dos cañones No escuchan No escuchan Razones Sin muchas excepciones Es Joe, el vencedor Cantando viaja por el río En su barca noche y día Pájaros de compañía Toda la selva en su hogar Será tarde con la luna Tengo el fuego, acompaña Solo abraza su fortuna Tengo el fuego, acompaña Tengo el fuego, acompaña Tengo el fuego, acompaña Para la razón Cantando viaja por el río En su barca noche y día Con pájaros de compañía